Soy andaluz, yo soy del sur, yo nací en una tierra donde decidió vivir la luz. Nací un 4 de julio, el año ya ni me importa, lo importante es que nací en esa tierra tan hermosa. La vida gasta sus bromas, a mí me gasto la mía, por ese destino ingrato no vivo en Andalucía. Pero lo que más me gusta es que cuando me preguntan ¿Dónde comenzó mi vida cuando digo que en Granada? La gente que la conoce dicen a boca muy grande que nunca vieron tal belleza que Granada es algo grande. ¡Gracias! La vida gasta sus bromas, a mí me gasto la mía, por ese destino ingrato no vivo en Andalucía. Pero lo que más me gusta es que cuando me preguntan ¿Dónde comenzó mi vida cuando digo que en Granada? La gente que la conoce dicen a boca muy grande que nunca vieron tal belleza que Granada es algo grande y la que no la conocen dicen que pronto irán y abren la boca grande. ¡Ah! ¡Qué respuesta más impactante! ¡Qué respuesta más impactante!